En un mitin de cierre de campaña en el Estado de México, prometió instalar fábricas para que los mexiquenses no tengan que viajar a la Ciudad de México. El tres veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador reiteró un mitin en los Reyes La Paz en el Estado de México que de ganar este 1 de julio los comicios se cancelarán las pensiones a los expresidentes. En su evento que abrió el cierre de campaña, López Obrador preguntó a los simpatizantes si quieren que se siga entregando a los exmandatarios los 5 millones de pesos mensuales que supuestamente reciben y que acuerda cada presidente en turno, a los que los presentes contestaron que no. En el caso de Fox, que dice que no tiene ingresos, que empiece a botear, le recomendó el candidato. El tabasqueño prometió que en los municipios conurbados del Estado de México se instalarán fábricas de ropa y calzado para que los mexiquenses no tengan la necesidad de viajar a la Ciudad de México y así se incentive la economía nacional. Se levantarán desde las 4 de la mañana, tardarán 2 a 3 horas para llegar a su trabajo y luego 2 a 3 horas para regresar y se gastan nada más en pasajes a la mitad del sueldo, refirió. En los Reyes La Paz también aseguró que propondrá una iniciativa de ley para que la corrupción sea tipificada como delito grave y no haya derecho a fianza. Reiteró que aunque haya corruptos en su familia o sus amigos, se les va a enjuciar. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias!